La legislatura del planamiento, así definió Jesús Machinta, vio su mandato en la entrevista de Café de Periodistas. El nuevo consejero de Política Territorial del Cabildo se comprometió a recuperar el plan insular de Esquiaga, que la anterior presidenta, la socialista Dolores Corujo, introdujo en una gaveta y posteriormente tiró a la basura. Venimos a partir de cero porque ahí se han empleado muchos recursos, mucho tiempo y sobre todo mucho consenso de esta isla como tenía ese plan de Esquiaga. Lo que estamos trazando desde la consejería es a intentar recuperar lo máximo posible. Nos negamos a tirar ese plan fuera, a tirarlo para la basura porque, como acabo de explicar, hay mucho tiempo y muchos recursos invertidos. Nosotros no hemos sufrido una modificación de nuestra orografía, no hemos tenido un volcán que ha ampliado nuestra superficie, no hemos tenido unos grandes impactos que hayan transformado el devenir de esta isla. Por lo tanto, todos los estudios pertenecientes a ese plan es positivo y los vamos a usar. Y vamos a llegar hasta la posibilidad mayor que se pueda aprovechar todo. Machinta había entrado con fuerza y con ganas. Y lo primero que va a hacer es crear el órgano ambiental que el PSOE no conformó, pasando las competencias al gobierno de Canarias. El plan es que es fundamental, de vital importancia y de primera necesidad, tener un órgano ambiental. ¿Por qué? Porque se va a centrar solo en Lanzarote. Y tenemos tantos problemas, tantas cosas que informar, tanto planeamiento que sacar, que es fundamental que tengamos profesionales dedicados solo y exclusivamente a Lanzarote. Que se dediquen solo y exclusivamente a los problemas y vicisitudes en ordenación del territorio, planificación territorial que tiene. Lo primero que ha hecho es ponerse las pilas para evitar que Lanzarote se llene de aerogeneradores y parques fotovoltaicos recurriendo al plan de transición energética de Canarias. Está claro que esa energía tiene que penetrar. Pero decidamos nosotros dónde sí y dónde no, no que venga alguien. En el gobierno de Canarias decir que yo pinto toda la isla para dar posibilidad que se ponga este tipo. Porque una cosa es la protección del paisaje y otra cosa es la penetración de energía. Hay que tener una proporcionalidad y no puede ser toda la isla dedicada a esto. Otro compromiso del nuevo cabildo de Osvaldo Betancor es sacar el tan esperado plan especial de la Ageria, que también el PSOE Dolores Corujo encerró en un agaveto durante cuatro años. Sí es verdad que hay que sacarlo adelante, crear seguridad jurídica y sobre todo con algo que se permitió en su momento, que tenía todos los avales legales de los técnicos del ayuntamiento y que ha confirmado ya no solo esa, sino todas, ha sido avalada. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar en este sentido y sacarlo adelante. Los rallies se celebrarán en Lanzarote de acuerdo a la normativa. El rally tiene una solución fácil y no lo hicieron porque no quisieron. El rally hay una normativa que te dice específicame los tramos por los que se puede pasar en suelo rústico para este tipo de prueba deportiva. Tiene que estar todo fuera de protección. Estableceme cuáles son estos en cada municipio, zonifícame, dime esto, mapeo. Esto se lleva a aprobación y no hay ningún tipo de problema para ningún tipo de aprobación. Como dijo, tienen que ser suelos sin protección y que sean de rústico residual. Esto no se ha hecho, la técnica me decía, pero es que no se ha hecho porque no ha querido. O sea, esto va con los ayuntamientos, negocias, qué tramos quiere. Oye, sobre esto son los que se van a poder hacer en los rallies, pero nunca tendremos problemas con ningún tipo de autorización. Jesús Machintavío, que también es consejero de Cultura, señaló que va a seguir con lo bueno del anterior consejero socialista Alberto Aguiar, pero va a tratar que los actos culturales lleguen a los barrios. Gracias. Gracias. Gracias.